Miembro activo del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca. ¿Qué es lo que están pidiendo con esta organización? Primero íbamos a instalar una mesa de denuncias por acuerdo de la Asamblea Estatal y pues ahorita el gobierno del Estado, la Secretaría se ha acercado para platicar con nosotros. Es el primer acercamiento que hay y obviamente como primer punto es la cuestión de la liberación de nuestros compañeros. Y de ahí pues obviamente las demandas que ya se traen como organización, las demandas económicas, sociales, culturales que ya se traen. Este es el primer acercamiento apenas que tenemos, que está saliendo apenas el gobierno estatal. Al vernos aquí que ya nos vamos a manifestar es cuando sale. Desde antes jamás nos han llamado, se han dado ya incluso, se han llevado oficios de solicitud y no nos habían dado respuesta hasta en este momento. ¿En las demandas que tienen como organización, en cuanto a 100 más o menos? No, pues no hay un monto así específico. Porque dice que hay económicas, ¿no? Sí, o sea, demandas económicas en cuanto a proyectos productivos, en cuanto a proyectos culturales, sociales, a eso me refiero, pues no hay un monto fijo. ¿Cuántas propuestas tienen en ese sentido? No, pues somos cuatro organizaciones en las que estamos coordinando todas estas actividades y sobre todo los proyectos, ¿no? Entonces no hay un monto específico así. Oiga, o sea que entonces dejan de lado ya la detención porque finalmente ya están, ya tienen auto de formar prisión, ¿no? No, 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 el hecho de que no es el primer... O sea, se están colgando de ese tema para pedir los beneficios como organización, ¿no? No, 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 este tema ya estaba desde antes que a los compañeros los detuvieran, ya veníamos platicando. ¿Y ahora lo están aprovechando? No, no es ningún aprovechamiento. En primer término estamos poniendo la liberación de nuestros compañeros, que se entienda bien. Es lo primero que vamos a tocar. Si de ahí se cierran, se cerró la plática. ¿Pero ya les dieron auto de formar prisión? No importa, eso no quiere decir que ellos sean culpables. Viene la prueba de desahogos y el proceso jurídico sigue. Nosotros no vamos a descansar hasta que nuestros compañeros salgan en total libertad. Eso no quiere decir, el auto no quiere decir, bueno, pues como ya le tomaron el auto de formar prisión, hasta ahí se quedan, ¿no? De ninguna manera. Nosotros tenemos las pruebas suficientes que ellos son completamente inocentes y que fue montado. Todo lo que les están orquestando fue verdaderamente una vil mentira. Oye, ¿ustedes meten las manos al fuego por esas personas? Por supuesto, por supuesto. Porque una cosa es la vida pública o la vida que hagan como compañeros, pero la vida personal. Por eso estamos aquí, estamos dando la cara por ellos. Si no, no lo hiciéramos de ningún momento, lo hubiéramos hecho. Aquí lo estamos retomando y es lo primero que vamos a plantear ahorita. Es la cuestión de nuestros compañeros. Si de ahí se cierra el diálogo, pues se cerró y nos levantamos. No estamos anteponiendo una cosa por otra, ni aprovechando. Estamos, lo primero es el tema de nuestros compañeros. Si desde ahí se cierran y no hay nada, pues nos retiramos así de fácil y de fácil. Oiga, ¿y qué opinión le merece que la sociedad lo vea mal, que estén defendiendo a secuestradores? No estamos defendiendo a secuestradores, son luchadores sociales. Ese estigma se lo puso la PGR. Fue orquestado nuevamente, repito, orquestado por el gobierno federal. Porque siempre, si ustedes revisan la historia, no es la primera vez que sucede esto con los luchadores sociales. Siempre lo han hecho así, siempre lo han orquestado. ¿Para qué? Para acallar a las organizaciones que luchan por mejores condiciones de vida. Por luchadores que son destacados. Entonces, ¿qué hacen? Esto me molesta, dice el gobierno federal, el gobierno estatal. Pues hay que acallar la voz. Oiga, ¿pero no sería más fácil irse sobre dirigentes? Alguien que represente algo más, no personas que realmente no representen así una gran mayoría. No. Desde el momento mismo, desde el momento mismo que nosotros sabemos organizar a la gente. Desde el momento mismo que dirigentes sociales, que luchadores sociales se empiezan a organizar, desde ese mismo momento te pueden callar. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Aquí nos están organizando a la gente. Y esta gente va a despertar y nos va a venir a reclamar, nos va a causar mayores problemas. Y desde ese momento te callan. Y eso es lo que quieren hacer. Hacer con FACMEO. O callar a FACMEO. Y aquí estamos para dar la cara. ¿Por qué? Porque no escondemos nada. No tenemos miedo ni nada ni a nadie. Seguiremos dando la lucha hasta el último suspiro. ¿Cuántas personas están ahorita protestando? Aproximadamente unas 200 personas. Ok, ¿no repites el nombre? Dice Ivón Santos Carrasquedo, del Frente Amplio de Comunidades Marginales del Estado de Oaxaca. Gracias.